Integrantes de sindicatos como la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y del Sindicato de Telefonistas, así como agrupaciones civiles, se manifestaron a las puertas del Palacio de Gobierno para recordar los sucesos ocurridos en Tatlaya e Iguala, e incluso recientemente en Celestún, donde los ciudadanos han sido víctimas de abusos de autoridad por parte de policías. El defensor de los derechos humanos, Jesús Solís Alpuche, destacó que en cuanto al caso de Celestún, donde se registró un enfrentamiento entre autoridades municipales y pobladores a quienes se les pretendía quitar de unas tierras, la Policía Estatal detuvo a diversos implicados, entre ellos menores de edad, violando sus derechos humanos. Esta estrategia de intimidación, esta estrategia de implementar el miedo en contra de la ciudadanía para evitar que se utilicen su único recurso que les queda, que es la demanda de justicia. Estamos en contra de la impunidad. Indicó que el pueblo demanda justicia, cero impunidad y que se respeten sus garantías individuales, entre ellos la libertad de expresión. Destacó que es necesario que la sociedad participe en estos movimientos y que no se queden callados ante la intimidación de las autoridades. La educación refleja realmente la construcción de un individuo nuevo, de una sociedad nueva, en donde el espíritu sea lo fundamental y no el ego y no que no vayan construyendo robotitos ni zombies, porque es lo que pretenden con la educación y por eso Ayotzinapa, por eso las escuelas rurales están tratando de ser abolidas, porque en las escuelas rurales es una simiente de inconformidad y una simiente de conciencia para las defensas populares. Informó que el próximo 22 y 23 de junio vendrán a Yucatán los padres de los 43 estudiantes de Iguala que aún están desaparecidos. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orfina Vazelis, Notivision.